...donde se aprobaran los presupuestos, la actividad de la zona y la aprobación de los proyectos de los presupuestos de la ciudad de México. El primer punto es contestación, alegaciones y aprobación definitiva en relación de partidos de trabajo del Ayuntamiento de Valorado. Propuesta de la Alcaldía de la aprobación, alegaciones y aprobación definitiva, valoración y relación de puestos de trabajo. Por acuerdo de la Comisión Vectora del municipio de Valderubio, en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2015, se adopta acuerdo de aprobación inicial de la valoración y relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valderubio. El documento se expone al público por periodo de 15 días hábiles, mediante anuncio de la provincia número 110, de 12 de junio de 2015. Durante el periodo de exposición pública, se presentan las siguientes alegaciones en tiempo informe. Doña María José Rodríguez Calder, número de registro 1295-99 de junio, y don Héctor Luis Sierra, número de registro 1298-99 de junio. Con fecha 8 de julio de 2015, se remiten ambas alegaciones al servicio de asistencia a municipios de la Excedentísima Diputación Provincial de Granada, solicitando informe para la contestación de la Junta. El informe solicitado es remitido al ayuntamiento, con fecha 19 de octubre de 2015, repito de entrada de fecha de noviembre de 2015. Seguidamente, a la vista del informe emitido, se solicita a la empresa, consultores de gestión pública, redactores del documento inicial, la redacción de un nuevo documento de valoración de puestos de trabajo de arquitecto técnico. A la vista del puestos de trabajo, perdón, de arquitecto técnico. A la vista de los antecedentes puestos, se refiere al ayuntamiento pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Contestar las alegaciones presentadas en el siguiente sentido. Primera, alegación presentada por doña María José Rodríguez Carlos. 1. Desestimar las alegaciones presentadas por doña María José Rodríguez Carlos conforme a la propuesta contenida en el informe jurídico emitido por el Servicio de Ciudad de Municipios en base a los siguientes pronunciamientos. A. La primera alegación obedece a consideraciones personales creciendo de pronunciación. B. La segunda alegación debe ser rechazada igualmente, dado que el ayuntamiento lo que pretende con la relación de puestos de trabajo es una racionalización de los puestos y de sus tareas y funciones. B. La segunda alegación debe ser rechazada por corresponde a la Administración seguir el correspondiente procedimiento para la provisión de los nuevos puestos y plazas, siendo el concurso la forma habitual de provisión de puestos de trabajo, confundiendo la alegación entre la provisión de puestos y acceso a plazas en la Administración Pública. D. En cuanto a la alegación cuarta de ser rechazada, pues la formación específica puede o no ser exigida para el puesto. D. No necesariamente tiene que llevar la parejada todos los puestos. D. Está relacionada con el grado de especialización requerida para el puesto, sin que tenga relación con la regulación para el acceso a plazas en el nuevo punto. D. En cuanto a la alegación relativa a la valoración informada, ha de ser rechazada igualmente al carecer de la realización tal y como se expone el informe que o rechazada. D. En conclusión, tal y como se expresa en el referido informe, se deben desestimar con el órgano competente las alegaciones presentadas íntegramente por D. B. B. Carme, alegaciones que no pone para nada en el predicho ni cuestionada la valoración efectuada al puesto de asesor cultural bibliotecario, puesto que lo que subyace en el fondo y en definitiva es otra cuestión, la de la creación de un puesto nuevo, con dicha denominación y funcionalidad diferente a las que viene desarrollando con motivo de la contratación que se le crea dicho como bibliotecaria y cuyo desacuerdo radica en que no tiene cabida como tal trabajadora del desempeño del nuevo puesto que se crea al desfalecer los tiempos del contrato del trabajo. D. B. Asimismo, porcadecer la legitimidad para poder manifestar o percibir la valoración de aprobación de la relación del puesto de trabajo a hilo de sus canales del índice de temporalidad y además conforme a cada uno de los funcionamientos expuestos en cada planta. D. B. Alegación presentada por Don Héctor Ruiz Sierra. Estimar parcialmente las alegaciones presentadas por Don Héctor Ruiz Sierra en base presentada por Don Héctor Ruiz Sierra. Alegación número 1. Revisión al alfa, factor de responsabilidad en el trabajo propio. Estimar la alegación presentada en los términos redactados y con los argumentos recogidos en el nuevo informe de valoración implementando la puntuación al alfa en 10 puntos, dejando al alfa en una puntuación total de 80. Alegación número 2. Revisión al alfa del factor respecto a la responsabilidad en el trabajo de otros. D. B. Desestimar la alegación respecto a este punto en base a los fundamentos recogidos en el documento redactado por la consultora página 21-22 que se dan aquí por reproducir, cuyo argumento principal es que el puesto de arquitecto técnico no tiene bajo su dependencia jerárquica un grupo de trabajo el cual dirija, asigna, tarea, controle, evalúe con carácter general y con la frecuencia de prioridad diaria propia de los institutos. D. B. Alegación número 3. Revisión al alfa del factor respecto a la responsabilidad en las relaciones. D. B. Alegación número 4. Revisión al alfa del factor respecto a las condiciones documentales. D. B. Estimar parcialmente la alegación presentada en los términos redactados y con los argumentos recogidos en el nuevo escenario de valoración, páginas 26 y 27, incrementando la puntuación al alfa en 10 puntos, dejando el factor en una puntuación total de 25 puntos. D. B. Alegación número 5. Sobrevaloración global de la plaza. D. B. Se desestima la alegación no subiendo la motivación de la valoración en base a los fundamentos adecuados en el documento, páginas 16 y 17 que serán reproducidos. D. B. Al haberse hecho la valoración, subió un ámbito funcional que no está circunscrito en exclusiva a función de tareas técnicas propias de la legislación. D. B. Se ha tenido en cuenta dichas tareas técnicas y aquellas de gestión y implementación administrativa que pudieran recaer en el ámbito del urbanismo, ya sean de soporte a la genera o con la trama. D. B. Alegación número 6. Sobre el incremento de funciones que contiene la relación de puestos de trabajo aprobada a la publicada en el boletín oficial de la provincia de Granada, número 4, de 4 de junio de 2008. Es muy importante sin que dicho incremento de funciones se refiere proporcionalmente en la valoración. Se desestima la alegación no subiendo la motivación de la valoración en base a los fundamentos expuestos en el documento, p. 16 y 18, que serán reproducidos. Si bien el puro incremento de funciones no determina per se una valoración mayor, ya que esta recae sobre el aspecto cualitativo o no cuantitativo, además, no existe el incremento anhelado, dado que la descripción de funciones de la relación de puestos de trabajo citada arranca señalamente funciones y tareas las propias a las cuales está habilitado por su titulación. Por lo que dentro de ese ámbito entran todas. Segundo, aprobar definitivamente la relación de la puestos de trabajo del Ayuntamiento de Valdez Rubio con las modificaciones introducidas en la valoración del puesto de arquitecto. Bueno, este es un punto conjunto que al mismo tiempo lleva la contestación de las alegaciones y la aprobación definitiva de la ERP. Aprobamos todos en el mismo punto. En cuanto a la contestación de las alegaciones, Ciudadanos tiene que decir que en el documento de evaluación y de valoración que nos dieron hace tres o cuatro días, que puede tener aproximadamente 26 o 27 folios, más la documentación del presupuesto, más la documentación de la plantilla, es demasiado tenso como para estudiarlo tan detenidamente. Por lo tanto, en cuanto a la contestación de las alegaciones no se va a pronunciar anónimo y esperamos que se notifique a los interesados y que ellos tengan sus recursos precedentes para poder recurrir en caso de que quieran hacerlo. En cuanto a la aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo, sí queremos decir que estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Sabemos que la relación de puestos de trabajo es un documento muy importante para un ayuntamiento, sobre todo para nosotros, que llevamos prácticamente seis meses que reconozco y tuvimos como municipio. Pero sí vemos en el presupuesto que en un principio había un crédito inicial de 6.000 euros y un crédito definitivo de 6.000 euros. Pero luego vemos un reconocimiento de obligación de 13 de 17 euros y al mismo tiempo se prevé para este año 2016 5.000 euros. Queremos que se nos aclare cuánto le ha podido apostar la RPT a los vecinos de Valderubio, puesto que se ha hecho a través de una empresa externa, una consultora externa, cuando creemos, y vamos a preguntar a la Tardía y por qué no se ha hecho así, que se podía haber hecho por los propios sindicatos y el organismo público que es el ayuntamiento. También queremos decir, para poder argumentar lo que acabamos de comentar en cuanto a que se podía haber hecho por los sindicatos y ahorrarnos ese coste para los vecinos de Valderubio, que la Mesa General de Negociación de la Función Pública, los sindicatos con mayor representación y el organismo público, está capacitada para negociar la relación de puestos de trabajo de nuestro ayuntamiento. En primera instancia estaría capacitado el delegado de personal. La negociación la hacen los sindicatos, con un funcionario de alto rango, que podría ser la secretaria en este caso. Curiosamente, la empresa que ha hecho esta relación de puestos de trabajo es la misma que ha hecho la relación de puestos de trabajo del ayuntamiento de Nino Cuento. Curiosamente, se ha contratado a una empresa externa para que se haga lo que la alcaldesa quiera hacer y se gasta el dinero de los vecinos de Valderubio cuando se podía haber ahorrado. Igual que se está haciendo con la empresa externa para contratación de contratos temporales en este ayuntamiento, para así contratar a quien se quiere. Y se podría demostrar, porque ya se habló claramente de una contratación de un monitor para la escuela deportiva, donde se exigía una diplomatura y se fue el combando y no se cumplió. O sea, que al final se contrata a quien se quiere. Ahí, en ese caso, simplemente en ese caso, ya se podría demostrar. Tampoco sabemos con seguridad, nos gustaría que si puede ser la secretaria en este caso conteste, o si no se sabe, que se pida un informe al organismo pertinente. Si sería competencia de la entidad local autónoma el aprobar inicialmente esta relación de puestos de trabajo. Ahí tenemos nuestra duda, puesto que antes de elecciones se aprobó con mucha frisa. También se aprobó todo documento de una modificación de normas subsidiaria antes de las elecciones que no era el competente. Y nos quedaron un buen tirón de oreja. A nosotros no. Al equipo de gobierno se aprobó desde la Junta de Andalucía y se tuvo que aprobar nuevamente después de la... del pleno, o sea, de la elección. Por ello también queremos decir que, estando de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, no compartimos la forma de proceder del equipo de gobierno y la elaboración de esta relación de puestos de trabajo. Esta RPT lo que va a hacer es regularizar algunas de las situaciones irregularizadas que se están dando en este ayuntamiento. Vamos a solicitar a posteriori todos los expedientes de contratación del personal funcionario interino, personal laboral interino y personal contratado para estudiarlos con detenimiento y con bastante responsabilidad. En la RPT no se ha tratado en ningún momento de hablar con ciudadanos. Es cierto que llevamos unas 26 meses y esta RPT empezó en el año 2014. No tenemos constancia si se han reunido con Izquierda Unida para poder participar en este documento de elaboración. Por lo tanto, por todo ello, no vamos a aprobar este documento. Y no vamos a aprobarlo porque nos surgen muchas dudas si es competente la entidad local que le ha habido aprobado inicialmente y al no haber participado tampoco lo vamos a aprobar. Gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Pues, contestándote, María Ángeles, en este caso nosotros una vez más no hemos contestado absolutamente nada. Nosotros tuvimos la asociatoria de pleno unos días antes. Un día antes de las elecciones fue cuando se nos convocó a toda prisa para hacer esto porque parecía que se quería dejar más o menos la cosa que tuviera bastante y para nada de cocina por si acaso se iba que ya estuviera todo planteado hasta si después de las elecciones ya les va. Esta relación de puestos de trabajo es una cosa, como se ha dicho, que es buena. Realmente es buena porque realmente se le va a decir a cada trabajador cuáles son las funciones que tiene, qué puesto es que tiene, cuál es la categoría, el nivel, el desempeño. Es una cosa que está perfectamente adecuada a aplicarse en este ayuntamiento. ¿Qué pasa? Pues que aquí tenemos que haberlo hecho a través de los sindicatos, como bien ha dicho María Ángeles, que no tiene coste alguno, pero en este ayuntamiento se hace todo de forma privada. En el caso de que se pueda hacer de forma gratuita, hombre, nosotros cogemos y le pagamos a alguien porque además quien paga en último caso es quien manda. Entonces ahí podemos ver una pequeña letra que se pone a pie de página y que puede decir eso perfectamente. A ver, aquí lo que pasa es que en esta relación de puestos de trabajo parece que el fondo de todo ello era darle valor a los trabajadores, ponerlos en su sitio. Esa era la defensa que se hacía realmente de hacer esta RPT. Lo que pasa es que sorprende este, como a lo mejor realmente hay un gran número de trabajadores a los cuales van a quedar bastante bien después de esa RPT, de lo cual nosotros nos alegramos y se parece que sí, que están contentos con esa RPT, pero existen dos personas a las cuales parece ser que no se les ha tenido en cuenta ni las relaciones, bueno, alguna parcialmente, pero a otra en absoluto. Yo realmente creo que casi que en esta relación de puestos de trabajo, casi que voy a omitir lo que estoy pensando, porque pueden equivocarme, pero voy a dejarlo, voy a ver cómo se entiende. El caso de uno de los puestos de trabajo como es de la persona que ocupa la biblioteca, aquí podemos ver claramente cómo se pasa de tener un puesto en una licenciatura como es la bibliotecaria, que sabe hacer perfectamente su labor al frente de la biblioteca, que es catalogar, archivar, incluso todo lo que pueda ir por debajo, pero vamos a ver cómo nos encontramos sorprendentemente con que el equipo de gobierno valora más que hay una persona que tenga un nivel inferior, o sea que en este caso parece que menos es más, yo no lo entiendo. Aquí la verdad es que se me plantean muchas dudas y me gustaría que no diera una explicación por la cual me convencieran a mí y a mis compañeros de que realmente, ya que tenemos una persona con una capacitación con un nivel académico, con una licenciatura, que está al frente de esto, me puedan convencer de que es mejor tener una persona con un mejor nivel, porque seguramente esta persona no va a saber realizar las labores que tiene, la que tenemos en este momento. ¿Por qué? Pues porque para eso existen las carreras, porque para eso existe tener un diploma en este sentido. Sé que posiblemente lo que nos vayan a decir es que necesitamos una persona que se adapte a las circunstancias y a las circunstancias del ayuntamiento, porque sé que es por eso donde más o menos apoya su argumento, pero no lo veo yo eso de peso, un argumento de peso. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que nosotros queremos es un teléfono de todos, para adaptarnos a todas las cosas que culturalmente, lúdicas, actividades de fiestas, de murales, de enfocadas, de una forma más lúdica, más que en un sentido educacional, como es una biblioteca, lo ocupe esta persona. Entonces yo creo que eso se podría haber arreglado perfectamente, pues tratando de contratar a una persona para que se dedique en ese sentido. Así que pudiendo hacer la opción ideal, tener a la persona ideal, que es una licenciada en biblioteconomía, y tener la opción de que otra persona ocupe la labor que se pretende cubrir con este nuevo puesto, como me gustaría a mí que nos dieran una explicación a ver si son capaces de comentar. Me voy a permitir hacer el ancho en este punto, porque quisiera presentar, aunque se me aclarará la página, si no te importa, porque como no hay ruego y pregunta en este tema, se me ha planteado una de las restantes de una resolución, ahí era plantearla, a ver si se me podía decir algo, si te importa, la puedo decir ahora o la tengo al final, o estar nueva en la relación de las restantes de la sociedad. Vale, entonces ya está. Al final, si no te importa, me gustaría ir a la página del pleno. No hay resolución. En el pleno… Ya sé que no hay ruego de preguntas, ¿no te va a dar una resolución? Es para que se me ha planteado… La resolución es como tenemos en el pleno. En el mes que viene, el tema de la resolución… Vendrá todo al pleno desde el pleno. Ya lo sé, aquí lo voy a… ¿Tenéis contestar respecto a la relación de cuánto tiene trabajo? Bueno, déjame ir a decir de lo que estaba diciendo, que como las resoluciones se les van enviando poco a poco, sepanalmente, de un dos o tres, o entonces se me ha ido contando. Entonces me gustaría simplemente decir que, que es una duda acerca de las resoluciones, que me puede contestar que no, pero que no pasa nada, no pasa nada. O sea, es que no puede ser imposible. No tienen nada que ver las resoluciones… Aquí no tienen nada que ver nada. Estamos ahora en el punto número uno, resolución de gastos de trabajo. ¿Cuál es el final? No, yo ya lo he decidido por eso. ¿Cuándo ya has terminado lo de la relación de cuánto? Sí, sí. No, yo ya lo he decidido por eso. Eso se tiene que quedar clarísimo. La relación de apuestos de trabajo se hace para saber las necesidades que tiene este ayuntamiento. Por lo tanto, las personas aquí, obviamente, es que lo único que hay que decir aquí en la relación de apuestos de trabajo se hace un estudio por parte de una empresa de qué necesidades, dependiendo de lo que los trabajadores hacen, que le hacen una entrevista y le dan las necesidades que cree este tipo de gobierno que tiene. Y a lo que hay bien, se hace la relación de apuestos de trabajo. Y en ti, la señora. Gracias. La relación de apuestos de trabajo se le encarga a una empresa, a una consultora externa, porque entendemos que es la opción más adecuada. No solo ha hecho la relación de apuestos de trabajo en Pino Fuente, sino en muchos cuadros de la provincia de Granada, trabaja por toda España, en un municipio más pequeño, en un municipio más grande. Y lo que se trata, como bien ha dicho Paki, no se trata de personas, se trata de puestos en base a las necesidades de este ayuntamiento. Con ello, le quiero dar respuesta a Isma lo que comienza sobre el caso de la biblioteca, de la biblioteca, es que realmente un pueblo de 2.000 habitantes no está obligado, partiendo del inicio de la base, no está obligado para el servicio de biblioteca. Como así, nosotros tenemos que utilizar y lo venimos creciendo todo el año. Pero sí es cierto que somos un municipio muy pequeño y que lo que necesitamos es una persona que tenga un perfil diferente al que actualmente tenemos. Una persona que pueda tener movilidad, que se pueda desplazar a escuelas de verano, que se pueda desplazar a la caja que se adapte a las necesidades de nuestro pueblo y a lo que demanda el gobierno. Eso con respecto a la biblioteca área. Con respecto a lo que María Ángel le ha dicho sobre el tema de las escuelas de verano, yo creo que se lo dejé bastante claro, ya lo he dicho por activa y por activa, que ni yo ni un miembro de este tipo de gobierno seleccionó al monitor de la escuelas de verano en ese momento. Eso se realizó a través de una empresa y nosotros no tuvimos nada que ver con la selección de ese puesto. También quisiera decir que la RPT que presentamos está aprobada por dos sindicatos, dos de los tres sindicatos que hay mayor espacio en España. O sea que ya solo con eso, ya lo he dicho que hay una buena RPT lo que se plantea, que se cree en el Ayuntamiento de Valderrubio. y como más señalizamos. Ya se quedó claramente explicado todo cuando trajimos provisionalmente la relación, ¿de acuerdo? Y ahora la tenemos aprobada definitivamente. Sí, gracias. Bueno, hay dos preguntas que he hecho que no se me han contestado, que es el coste total de la RPT aproximadamente, porque la partida presupuestaria ha aumentado. En principio creo que se agraba, yo tampoco estaba aquí cuando se encargó, ya me dio 10.000 euros, si no me dio boca aproximadamente, o menos. Y estamos entre 10.000 y pico y hay una dotación 2016 de 2.000 euros. Que sí ha aumentado el coste y porque esa pregunta no se me ha contestado. Y en cuanto a la que le he hecho un poco más técnica a nuestra secretaria es si la entidad local autónoma es competente para aprobar la RPT, siendo entidad local autónoma y no un municipio, que también mantenemos esa duda. Y en cuanto a las dos preguntas que no se han contestado, si es posible contestarla, lo refería. Y luego en cuanto a que a un municipio de 2.000 habitantes no está obligado a tener una biblioteca, no es que no esté obligado, es que yo creo que los municipios de menos de 5.000 habitantes no pueden tener el servicio de biblioteca. Se ha cambiado la ley, pues la secretaria lo puede decir. Entonces, si hemos tenido una prestación de biblioteca, pues quizás nos hayamos atendido a la ley. Es una pregunta que dejo aquí un poquito en el aire. A qué sitio. Y en cuanto al puesto y plaza, se habla de puesto y plaza, no personas, como ha dicho nuestra alcaldesa. Pero la portavoz del Partido Socialista ha dicho que necesitamos a una persona. Tengamos cuidado al especificar, porque parece que aquí estamos necesitando otras personas. Estamos hablando de un puesto o una plaza que desempeñe esas funciones quizás menos entristas. Pero cuidadito al decir persona, porque parece que estamos diciendo a una persona que haga esas funciones, porque la que hay ahora no las puede hacer y perfectamente las podrá hacer. Un poquito de volver. Y se puede desreversar lo que se ha dicho. Y en cuanto a lo de la plaza del monitor, que el Ayuntamiento no ha tenido nada que ver con la selección, pues díganme ustedes que se contrata a una empresa externa. El Ayuntamiento tiene una responsabilidad y control sobre esa empresa externa para la selección. Supongo yo que algún control tendrá que tener la portavoz. En ese sentido, que es la que lleva la Concejalía de Educación sobre esa empresa a la hora de contratar. Qué mínimo que a mí le he preguntado el primer día a ese personal que entra, hola, qué tal, cómo están, saludarles, qué estudios tienen, qué estudios no tienen, un poco de información que ya se le dio en su momento y se le dijo, y no puso ningún problema. Y nada más. Gracias. 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 Parece ser que esta nueva propuesta de regulación a la puesto de trabajo ha creado una confusión, como ya sabemos, una confusión en el sentido de la revisión de lo que es una revisión de la cuesta de trabajo y lo que es un acceso a la plaza de comunicación. Bien, eso sí. Pero lo que parece ser que está claro es que hay un desacuerdo. Un desacuerdo es la valoración de la plaza, cuyas funciones propias no son todas las lenguas. Entonces, nosotros desde el video nos parece o entendemos que las agregaciones son muy justas, muy justas porque están pidiendo de manera general, están pidiendo o se les requiere a ellos una implementación de funciones manteniendo la jornada y encima se disminuye su propio valor. Entonces, por ese punto, creemos que se le pide algo por esto. Por ejemplo, lo de María José, me parece que no se le concede o de algún modo, me parece que no es una formación específica, se le pide un grado de especialización. No se le pide lo bien. De todo modo, por otro lado, en el asunto de Héctor, parece que también hace tareas distintas a su titulación, como hace burocracia, administración, gestión y limitación. Es decir, este intermitente se basa en este asunto, dice que el problema no es la valoración. Dice que son problemas de gobernada, de rendimiento, de didactía. No entiendo tampoco por qué esto es lo que hizo. De todo modo, quiero decir que quiero ir a estar en contra de todo esto por grado cognitivo final. El primero es porque esto va a requerir una modificación sustancial de los puestos de trabajo, que va en perjuicio o irá de algún modo en perjuicio de nuestros propios trabajadores. Se le incrementa las funciones y se le paga menos o se valora incluso menos. Y también estamos en contra porque esta valoración no es objetiva. no valorar bien. No está a acorde con los puestos libres, con los puestos que aquí se... o puestos o plazas. De modo que no estamos de acuerdo en esto, por estos dos motivos, principalmente. La relación de puestos de trabajo, he dicho anteriormente, que no conlleva nombres de personas. Son las necesidades que este ayuntamiento quiere. Todos los puestos que hay, y luego lo vamos a ver en la toncilla de personas, y ahora mismo, todos suben. No van incremento de ningún trabajador. Se puntúan y se puntúan a la alza, eh, donde todos van a ganar más. Todos. No hay ni un trabajador que se vea perjudicado con esta relación de puestos de trabajo. Ahora es cuando están bien. Porque están valorados por puntuación y por trabajo. Por el trabajo de desempeño. Entonces, yo no interrumpiría la relación de puestos de trabajo, eh, se benefician todos los trabajadores. Llevamos muchísimo tiempo esperándonos. Ha llegado el momento de los trabajadores de este ayuntamiento. Han estado trabajando, y ya lo he dicho anteriormente, duramente para conseguir que para los municipios. de este ayuntamiento. Y todos se incrementan en el suelo. No más, evidentemente, dependiendo del trabajo y del puesto que oculte cada uno. Pero yo aquí ya, cuando la otra vez lo defendimos, queríamos que saliera. Y lo trajimos porque estaba. Y estaba negociado por los sindicatos. Yo creo que los sindicatos cuando firman una negociación no es en perjuicio a los trabajadores. Será en beneficio a los trabajadores. Está firmado por los dos sindicatos más importantes de la provincia de Granada. Así que yo le doy la enhorabuena a los trabajadores que a lo mejor no es lo que a ellos les gustaría, pues posiblemente, que les hubiera gustado, les hubiera gustado ganar más dinero. Pero hemos intentado reconocerles el trabajo de tanto tiempo que han estado haciendo en esta entidad local, en donde solamente hemos tenido el objetivo, primero y principal, todos, de conseguir que Valdadrubio fuera un municipio independiente, un municipio segregado del ayuntamiento de Pino Fuente. Por lo tanto, nosotros nos sentimos orgullosos de venir y anotar con los votos socialistas esta relación de acuerdos en donde se nos sentimos en contra. Voto a favor, voto en contra. Voto a favor. Voto a favor, voto en contra. Voto a favor, voto en contra. Voto a favor, voto en contra. Cuando me cremo en contra. Cuatro resumen de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Valdadrubio. Plasta. Secretaría de intervención. Dotación 1 Grupo A, subgrupos A1, A2 Escala, Administración Nacional Subescala, Secretaría de Intervención Clase, Funcionario Situación, Provisión Definitiva Forma de Provisión, Concurso Plazo Auxiliar de Administración General Dotación 3 Grupo C, Grupo C2 Escala de Administración General Su escala auxiliar Clase, Funcionario Situación, Provisión Definitiva 1 Organización Interino 1 Vacante 1 Forma de Provisión, Concurso, Posición Observaciones Una vacancia a cubrir por proceso de funcionalización de personalidad Plaza, Secretaría de Intervención Rotación 1 Grupo A, Subgrupos A2 Su escala, Escala, Perdón Administración Especial Su escala Técnica Clase, Funcionario Situación, Lombrabia y Gentilismo Provisión, Concurso Posición Plata, Vigilante Municipal Dotación 3 Grupo, Subgrupos A, Otras A, Subgrupacións Profesionales Escalas o Escala Administración Especial O Scala Servicios Especiales Clases Funcionarias Situación, provisión definitiva. Forma de previsión o posición libre. Observaciones, amortizar cada proceso de promoción interna. Plata, vigilante municipal. Dotación, punto. Grupo, subgrupo. Grupo, C, subgrupo, T2. Escalas, administración especial, subescala, servicios especiales. Clase, funcionario. Situación, vacante. Forma de previsión o posición libre. Oposición. Clase, funcionario. Dotación, punto. Grupo, C, subgrupo, C, subgrupo, T2. Escalas, administración especiales o escala, servicios especiales. Clase, funcionario. Situación, vacante. Forma de previsión o posición. Plaza, auxiliar de administración general. Dotación, número. Grupo, C, subgrupo, 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 C. Clase, laboral. Provisión, definitiva 1, vacante 1. Forma de previsión o concurso o posición. Plaza, oficial de jardinería. Dotación, número. Grupo, C, subgrupo, 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 la integridad se ocultará en la provisión de la Cámara Sociales Generales. Plaza Asimilas y Servicios Generales, dotación 1, grupo C, grupo C, clase laboral, situación vacante, con la provisión, concurso y consejero. Plaza Ayudante Técnico y Servicios Culturales, dotación 1, grupo C, grupo C, clase laboral, situación vacante, concurso y consejero. Plaza Técnico-Medio Diplomado y Bioteconomía, dotación 1. Grupo A, grupo A, clase laboral, situación contrato y terimidad, forma de revisión, concurso y consejero, observaciones a amortizar para la provisión de la Plaza de Ayudante Técnico y Servicios Culturales. Tiene la palabra Ciudadanos. Bien. Muy bien, acabo de ver nuestro secretario de la plantilla de personas de este ayuntamiento. Tenemos que decir que prácticamente la plantilla de personal, junto con lo que es todo el personal del ayuntamiento en el presupuesto que veremos en el próximo punto, asciende el coste a unos 532.000 euros aproximadamente. Decirlo un poquito para que sepa lo que el ayuntamiento va a ser personal. Sabemos que la coste está de la autoorganización, de la administración, que es una de las cosas que hay que cumplir y para eso está. Por ello, la alcaldía y el equipo de gobierno han organizado el personal y lo que es la organización del ayuntamiento, como ellos han querido oportuno y han visto bien. Nosotros estamos de acuerdo en el fondo de que hay una cantidad de personal, eso es cierto, pero tampoco estamos de acuerdo en la forma en que se ha hecho. La plantilla se puede organizar de muchas formas y de muchos puntos de vista. Aquí podemos ver que en esta lista de personal, o hay plazas, o puestos, plazas en este caso, o que pasan de un grupo a otro mejor, mejoran, eso no lo vemos mal. Además, hay personal laboral que se va a funcionalizar en un futuro, esperemos que se haga correctamente y se están haciendo algunas mejoras en algunos puestos. Pero también tenemos que decir que vamos a presentar alegaciones en los 15 días próximos, una vez que se coloque en el boletín o fiel de la provincia, puesto que vemos que en esta plantilla de personal hay plazas que desde el año 2008 son plazas interinas, llevan siete años de interinidad, no se han convocado por ley, que se tiene que hacer. También hay plazas que se han creado aquí, que en un momento dado han sido contratos temporales, que en el tiempo se han ido corroborando, corroborando sucesivamente, y hoy está en esta plantilla de personal, preguntamos por qué. Y también vemos que no aparece, o si aparece que no lo rectifiquen, una plaza que se amortizó en su momento de limpiadora o limpiador, y que no está en este momento en la plantilla. Queremos saber por qué no se ha dotado esta plaza. Y también, como hemos dicho antes, solicitaremos copia de todos los contratos de interinidad, todos los contratos laborales, todos los contratos temporales que se han hecho, y los estudiaremos detenidamente. No estamos de acuerdo con esta organización de la plantilla de puestos y de plazas, que el equipo de gobierno ha decidido de forma unilateral, porque todo se hace aquí de forma unilateral, a excepción de que interese a alguien mucho, 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 y entonces se nos reúne de inmediato, ni en la forma de hacer los contratos que se han seguido prorrogando en el tiempo, y que ahora están en la plantilla. Por lo tanto, no vamos a apoyar la plantilla de personas. Pues yo en la continuidad del primer punto, podemos ver que estamos, en este caso, confirmando con lo que ya habíamos dicho en el principio. Cuando terminamos nuestras calles al primer punto, decía que ya no se hablaba más, que se cerraba ya. Y decía que de una pluma de la ciudad y pastura, todos los trabajadores del ayuntamiento salían beneficiados, que todos iban con mayor sueldo, todos de categoría, vamos, esto es una pieza, estos jauntos. Cuando aquí entonces, me gustaría escribirme a la verdad, cómo la plaza de técnico, medio diplomado, biblioteconomía, la categoría que tiene en estos momentos, y a la que pasaría hacer cuando exista la plaza cubierta por la persona adecuada, ya es la de técnico de servicios estructurales. No, estoy preguntando, bueno, a ver si ya puedo ya, yo tengo un nombre que sé, ¿no? Me gustaría que me contestaran, bueno, ya está, yo ya termino, porque parece que luego no voy a poner internet más, pero bueno. Ya no hay más. Hombre, ya parece que por ahora. Yo, como he dicho anteriormente, y reitero, como hay mucho empeño en saber que la plaza de biblioteca sube o no sube, poco se queda, ¿eh? Decirle al grupo de Ciudadanos y al grupo de Izquierdo, mira, que la documentación la han tenido con mucho tiempo de antelación a, como dice la ley, que se le ha dado, no han tenido más de una semana larga, que cuando se le pongo golpe, se le mandó la documentación, y que la plaza de biblioteca también sube, como ha dado la documentación, exactamente igual. Son subentados, porque se le puntúan en subentados. Y aquí no hablamos de personas, otra vez, ahora ya sé que estamos hablando de personas, pero resulta, ¿eh?, que aquí no se ha discriminado absolutamente a nadie, parece que hay como un favor ahí, por algo, porque no sé por qué, si son, y la secretaria muy bien lo ha publicado con gusto, porque se puede presentar todo el mundo, todo lo que quiera. Mucho más, cuando hay una persona que está aquí en la administración, ¿eh?, que perfectamente puede presentar, que a veces le vamos a prohibir a nadie que se presente. Por lo tanto, está más que respondido al punto. Suben todos los puestos, todos, todos. A categoría y económicamente, como le he dicho anteriormente, ya es que lo he dicho, antes de yarles menos, a hacer de... que... estuve todo. ¿Todo no se... todo? Bueno, pero el técnico lo degratura, ¿no? Lo ha faltado. Bueno, y le gustaría, le gustaría, le gustaría que seguiera la secretaria... De un aro a un B, no sé, a... No, 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 es que una plaza de... Se quería una plaza de... ...se va de la economía, el bicicleta del... Entonces no sabe beneficiar la persona que pertenece a la persona, porque hay una persona como en una plaza, yo no estoy diciendo nombre, no estoy diciendo apellido, es una persona a la que uno pongo puesto, le estoy diciendo la persona, no estoy diciendo nombre ni apellido ni nada de eso, a una persona porque hay una disciplina que está en ese puesto, yo no he dicho nada malo ni nada grave, estoy refiriéndome a que hay una persona en ese puesto y que realmente es la persona que está en ese puesto. Esa persona no sale beneficiada, como está diciendo nuestra alcaldesa, que todos los trabajadores salen beneficiados, pues no, porque hay dos personas que ocupan puestos en los cuales han hecho alegaciones, y han hecho alegaciones, yo creo que uno hace una alegación cuando no está de acuerdo con la voluntad que se le ha dado, y luego con las documentaciones que se le dan, por ejemplo, yo la veo un poco sostenible, son unas documentaciones que son temas personales, que son temas personales, que no tienen en las documentaciones que se le dan una, yo que sé, yo no entiendo, entonces, aquí que la cosa quede clara, la cosa tiene que quedar clara, pero realmente, si hay otros trabajadores que están perjudicados, porque aquí son alegaciones, y ellos tienen que quedar constancia de que así, no de que todos salen aquí, que hay dos personas que ocupan dos puestos que no han sido beneficiadas. Y eso es que, claro, por lo menos, que la alcaldesa no diga lo contrario, muy bien, pero que nosotros estamos en la obligación de que las cosas que ven como son. Luego, se crea un puesto distinto a lo que había anteriormente, se hace su puntuación con toda la relación de puestos y sube económicamente. Y ese puesto sube económicamente. Pero se crea un puesto con disponibilidad para no tenerlo encajonado y que este ayuntamiento lo pueda disponer de una persona que a lo mejor está haciendo falta en otro sitio. Y como muy bien ha dicho la señora de Ciudadanos, nosotros que estamos viviendo en día a día, tenemos que tener en cuenta qué necesidades son las que tiene este pueblo, no las que el gobierno le gusta, sino las que tienen el pueblo. Por lo tanto, hemos decidido, hemos decidido, por favor, no me interrumpa. Porque mientras que nosotros le habéis estado hablando, lo hemos escuchado con muchísimo respeto. Y la cuestión es que se crea un puesto nuevo y ya está. Y estarán más de acuerdo o menos de acuerdo a la oposición, que es su trabajo. No están de acuerdo en nada. Ellos no están de acuerdo nunca, pero claro, ese es el trabajo que tienen. Así que nosotros vamos a votar a favor de la aprobación de la plantilla de personas de este ayuntamiento. ¿Cuánto no hay en contra? No es que he hecho dos preguntas y si sin contestar, por lo menos si no se contestan. ¿Están agotadas para un escrito? ¿Están agotadas del año 2008 sin convocarse? ¿Por qué se han hecho contratos temporales? ¿Ahora? Eso se te va a considerar. Bueno, pues, a muchos de los que se ha dicho, Ciudadanos, ya lo he dicho antes, que tenemos 15 días para presentar alegaciones. ¿Qué? Presentaremos alegaciones al puesto de biblioteca, al puesto de García Lorca, al puesto de oficial y a todos los puestos que leamos que pueda haber algo que se puede mejorar. Ciudadanos podrá hacer las alegaciones que quieran, puede hacerlas en tiempo y forma como cualquier persona de este municipio. ¿Cuánto hay en contra? ¿Cuánto hay en contra? Votos a favor. El punto número 8, aprobación, proyecto de presupuesto en oficio 2016. La memoria de Val Cardín, la voy a leer. Es un proyecto de presupuesto para el edificio 2016 que se presenta para su aprobación al pleno y podemos decir que es el primero como ayuntamiento, una vez percurrido el periodo que todos hemos conocido durante el tiempo en el que anteriormente se aprobó por la comisión gestora. Como ya se ha apuntaba en la memoria del pasado presupuesto, el proyecto de cuentas para el edificio 2016 refleja la inmediata de condiciones a las que ha llegado nuestra entidad a su condición de municipio. Sin deuda financiera, en condiciones de estabilidad presupuestaria, con un proyecto de presupuesto cuyos créditos garantizan la prestación de todos los servicios a los que venimos obligados en nuestra nueva condición de municipio. Este ejercicio supone un paso más. El presupuesto del 2016 es fruto de una valoración global de las necesidades estructurales del nuevo ayuntamiento. Cuesta de manifiesto durante el primer año de vida y reflejada a nivel presupuestario en el proyecto de presupuesto que hoy presentamos. Dicho esto, los principios equidadores de este presupuesto son idénticos a los de los ejercicios anteriores. Moderación y responsabilidad en el gasto. Realismo en la previsión de ingresos. Principios impensables para conseguir el objetivo de cumplir fielmente por la estabilidad presupuestaria existida. Se produce un incremento en el estado inicial de 149.000. Los ingresos por capítulo son de presupuesto en el 2015, 448.200. En el 2016, 500.073, 571, debido a que están valoradas las plazas de policía local y el incremento a los trabajadores. En el capítulo 2, en el presupuesto 2015 de 20.500 y en el 2016 de 27.000. En el capítulo número 3, 278.000 y en el del 2016, 2.408, 2.200, 4.870. En el capítulo número 4, 803.898 y en el del 2016, 2.023. En el 5, 21.638. En el del 2016, 15.500. En el capítulo número 4, en el capítulo número 4, 189.007, en el del 2016, 1.810.556. En el capítulo número 4, 189.007, en el del 2016, 1.810.556. Por lo tanto, es un presupuesto que está equilibrado, un presupuesto en el que vamos a poder satisfacer, pues, todo, todo lo que los ciudadanos demanden. Por lo tanto, ya sabéis, de la electricidad, de la electricidad y de todo, las dependencias, todo, aquí, todo, está todo reinglostado. Lo hemos visto punto por punto, partida por partida por la oposición. Cuatro horas de reunión, partida por partida. Y entonces, pues, ya está, se produce el incremento inicial de 144.000 euros, que yo ya, como he dicho, en los capítulos. Bueno, pues, y él no tiene toda la documentación, yo creo que la gente que lo ha escuchado, se le ha explicado el del 2015 y el del 2016, las diferentes que tienen. El incremento que tiene también es del 1% que el gobierno ha dicho que hay que presupuestar a los trabajadores. En cuanto a la suficiencia de los créditos, esto se entiende insuficiente para dar toda la cobertura a los servicios del nuevo ayuntamiento durante este décimo. A mí me ha quedado en la memoria de la fotografía con el primer presupuesto que aprueba este ayuntamiento. Bueno, se ha dicho que lo mismo en el presupuesto, realmente lo mismo hace dos días, exactamente. Que sí es cierto que estuvimos tres horas y media aproximadamente de reunión, pero la verdad que del presupuesto de esa reunión vimos solamente seis folios de presupuesto de gasto, no vimos presupuesto de ingresos, no vimos bases de ejecución, que son muchísimos folios. Todo eso nos hemos tenido que ver aparte. Y se nos llamó dos días antes para una reunión que, por supuesto, se acabece, porque los presupuestos deberíamos de verlos con anterioridad del equipo de gobierno y la oposición. Pero también hay que decir que el 10 de noviembre el grupo de ciudadanos presentó un escrito en este ayuntamiento, por registro de entrada, solicitando un borrador del presupuesto. Estamos hablando del 10 de noviembre, hoy estamos a 30 de diciembre. En aquel momento el presupuesto no estaba elaborado, pero sí es cierto que se nos contestó que una vez que estuviese se nos daría dicho borrador. Carecemos de ese borrador, no lo hemos tenido. Y el 23 de diciembre se nos convoca y se nos comunica por escrito que vamos a tener un pleno en el día de hoy. El 23 de diciembre se nos manda por correo electrónico una documentación que, como ustedes pueden ver aquí, puede obficar. No sé si están 50 folios, 60 folios aproximadamente. Y claro, eso se ve en tres horas y media, se puede ver. En tres horas y media dimos seis folios nada más. El resto no lo hemos tenido que trabajar en el equipo de la oposición. Por ello también tenemos que decir que no se nos ha dado participación. Ciudadanos no hubiera gustado poder aportar propuestas. Por eso presentó por registro de entrada la petición del borrador y a ser reunido con el equipo de gobierno para plantear propuestas y para mejorar nuestro presupuesto. Puesto que el compromiso del equipo de gobierno en su programa electoral era el de presupuestos participativos. En este caso yo creo que no se han cumplido. Porque se ponga un bando en distintos sitios de Valdorubio que diga que aquellas personas que quieran participar en el presupuesto pueden participar. Realmente, si no tenemos un borrador de cómo está elaborado, ese borrador lo elabora la secretaria. Y lo veo esto con el equipo de gobierno para que en sus distintas áreas ellos vean la actividad de Esteban Márquez y la secretaria más o menos ajuste el presupuesto a las tareas que quieren hacer los concejales. Porque nosotros no hemos visto nada de eso, ni anteriormente, ni en la reunión del otro día pudimos plantear propuestas puesto que no había tiempo, años. No hemos tenido una semana, hemos tenido muy pocos días, 24 noches buenas, 25 navidad. Y no creo que la comida de noche buena, cualquier concejal de aquí, incluso empezando por la alcaldesa, vaya a ver el presupuesto, vaya a estar hasta las 3 de la mañana, mientras que el otro, porque es día de estar en familia. Hemos tenido pocos días. También hay que hacer referencia que en Albolote, el Partido Socialista ha hecho una cosa que me parece estupenda y me gustaría que copiara nuestra alcaldesa, nuestro equipo de gobierno y reunirse con todos los partidos de la oposición, con los vecinos, tener reuniones diversas y hablar sobre el presupuesto y aportar cosas. Yo me gustaría que en el año próximo, cuando tengamos que elaborar en el 2017, la alcaldesa pudiera adoptar esa forma de trabajar con nosotros, que desde luego de Ciudadanos estaríamos muy satisfechos y participaríamos al 100%. También tenemos que decir que la señora alcaldesa se ha reunido con la oposición en estos seis meses tan solo una vez. Una vez que fue hace dos días, para ver el presupuesto. Y bueno, tampoco quiero decir la verga media. También hubo una reunión previa, dos, tres, cuatro días antes, a la que Ciudadanos no asistió porque quería que se lo convocara por escrito y asistiera la secretaria. Esa ha sido la relación que hemos tenido con nuestra alcaldía desde que tomamos posesión en el mes de junio, para decir que hay mucho diálogo y hay muchas ganas de trabajar juntos, ¿no?, por parte del equipo de gobierno. Por lo tanto, Ciudadanos va a manifestar que estos presupuestos no son presupuestos de la población, son presupuestos del Partido Socialista. Van a generar el mismo empleo prácticamente que el año pasado, que va a ser el PFEA, los programas de exclusión social, programas de contratación, y la ayuda de emergencia social, en la que me surge una duda, porque no estoy segura, si en la base de exclusión del presupuesto, que sí que me gustaría que la mesa me contestara, hay una cuantía de 8.000 euros y una cuantía que parece que no se queda grande, 48.000. ¿Cuál es la partida presupuestaria que se va a dedicar a la emergencia social? Si son 8.000 o 48.000. Tampoco se refleja en este presupuesto la creación de una bolsa de trabajo justa y limpia, adecuada a la legalidad, por supuesto, a la legalidad vigente. Esperamos que el equipo de gobierno estudie la forma y las posibilidades de crear una bolsa de trabajo siempre ajustándose a la realidad y a la legalidad, como prometió también en su programa electoral. Y en cuanto a las partidas presupuestarias, que tenemos que decir, que vamos a tener unas cuantas de ellas con ciertas dudas, porque ya volvemos a decir que no hemos tenido el tiempo suficiente, hemos dedicado todo lo que ha sido posible, por lo menos por parte de mi persona, he dedicado todo el tiempo que he podido en estos cuatro últimos días para venir, mediamente preparar y poder defender este presupuesto. La pregunta, en cuanto a partidas presupuestarias, quiero decir que la de servicios prestados por otras empresas, y hay numerosas partidas, una cuantía bastante sustancial, en la que no estamos de acuerdo, con tu visita de empresas externas para contratos temporales, que consideramos que se podían hacer a través del servicio andaluz de empleo, y si era posible alguna de esas plazas contemplarlas en la plantilla de personal, de la aclaración de puestos de trabajo, como podía ser la de limpiador o limpiadora, que antes estaba contemplada, se amortizó y ha desaparecido. El servicio andaluz de empleo está para algo, no, las personas que están en paro se apuntan al servicio andaluz de empleo, y ahí no se recubre para hacer los contratos del ayuntamiento, se recubre a empresas externas que, para colmo, incrementan el puestos. En cuanto a la plaza de periodistas, también tengo otra pregunta, porque hay un… bueno, plaza no, era un contrato menor, realmente. Había una partida presupuestaria de estudios y trabajos técnicos y ahora la previsión es de 2.000 euros. Si es que va a desaparecer o esta persona ya no va a seguir trabajando aquí y quién va a desempeñar sus funciones y qué funciones ha realizado durante este tiempo. En cuanto a la partida de productividad, en el puesto de casa de García Lorca, yo tengo entendido, si me equivoco, que me rectifiquen, que tanto el puesto de bibliotecaria como de García Lorca no percibe productividad. Esa es la igualdad que tenemos entre todos los trabajadores en este ayuntamiento y que se está refiriendo aquí, que aunque sean a tiempo parcial, se les podría dar la productividad proporcionalmente al tiempo trabajado. Y parece ser que no tienen productividad ninguno de estos dos. De estos dos puestos a plaza no digo personas para no mezclar. Porque en esa parte de productividad asignada al puesto de García Lorca hay 250 euros de reconocimiento de obligación. ¿Cómo se ha probado esta productividad? ¿De qué manera y por qué? Cuando se supone que no hay productividad en este tipo de puestos. En cuanto al fondo de contingencia para el tema de emergencia y de catástrofes, que fue el punto estrella de nuestro equipo de gobierno el año 2015, en el que Ciudadano estaba aquí, pues este punto estrella, que no sé si eran entre 40.000 a 50.000 euros, se suprime para catástrofes y ayudas de emergencia social. Parece ser que ya no es un punto estrella en este año. Que igual, si ocurre algo que Dios no lo quiera, pues se podrá hacer mediante el remanente, o lo que la secretaria que estime oportuno, pero desaparece en los presupuestos. Este punto estrella no aparece. Tiene cero euros en la partida presupuestaria. En cuanto al programa de Guadalifo, hemos visto que se está desarrollando, muy bien por cierto, un funcionario por programa, pero no sabemos qué categoría, qué tipo de contrato ha tenido en este último año, porque aquí aparece en la partida presupuestaria sueldos de grupo B, programa Guadalifo. Quisiéramos saber qué tipo de contrato ha tenido y a qué grupo se le ha asignado dicha contratación, si no ha estado de monitor, que yo que tengo entendido que parece ser que ha estado de monitor, que todo esto se nos conteste por escrito o con el tiempo oportuno de la carcateza. En cuanto al Ayuntamiento de Pinos Puentes, personal compartido, también hay otra partida presupuestaria de 6.000 euros. Queremos saber qué funciones y qué tipo de contratación tenemos con el tesorero de Pinos Puentes, que ya no pertenecemos a Pinos Puentes, somos municipios independientes, pues seguimos teniendo, parece ser, una relación con esta persona, qué tipo de contrato y de relación contractual existe, qué funciones realiza y por qué motivo este tesorero viene aquí a realizar trabajos del que percibe una retención en un incremento de costes cuando realmente tenemos ya una tesorera nombrada en nuestro Ayuntamiento. Tenemos a nuestra secretaria interventora y también hay otro trabajo donde este Ayuntamiento que realiza unas aplicaciones X, no sé, las funciones determinadas, por las tardes, durante dos días de semana y también reciben gratificaciones. ¿Por qué si hay tres personas? ¿Qué hacen? Similarmente, por cuanto a intervención, tesorería, contabilidad, ¿por qué tenemos a una persona de Pinos Puentes pagándole una retribución que aparece aquí en esta partida presupuestaria y qué tipo de contratación se tiene con respecto a esta persona? Porque está en el Ayuntamiento de Pinos y aquí, no sabemos si puede ser compatible o incompatible. En cuanto a la partida de asociaciones, vemos que la asociación de fútbol aparece en una partida presupuestaria de 5.000 euros máximo como subvención, pero también hay otra partida de 1.000 euros y queremos saber por qué motivo a las distintas asociaciones del pueblo, que también hay más asociaciones, como pueden ser asociaciones de mujeres, que tenemos dos asociaciones que realizan una gran labor. De hecho, acuden, y lo sabe nuestra portavoz Miriam, a cualquier actividad que se pueda hacer aquí y a veces hay tres personas en una actividad y gracias a ella hay 15, o sea que por lo menos están ahí presentes y la monitora no se encuentra sola, yo eso lo he vivido, personalmente. Y también la asociación cultural de Tartulia Lorquiana, porque no recibe ningún tipo de prestación ni de subvención, cuando también hace una labor muy buena en Valle de Rubio y vende muy bien y promociona muy, muy bien la casa de Federico García López. También queremos hacer una pregunta y esta sí quisiéramos que nos la contestara hoy personalmente la alcaldesa y no que nos diga que nos la va a contestar por escrito, porque me interesaría mucho a la hora de aprobar este presupuesto para el conde de la MED, y es si la alcaldesa durante la vigencia de este presupuesto va a realizar alguna modificación sustancial muy importante que pueda cambiar el presupuesto del año 2016. O este va a ser el que vamos a tener y el presupuesto real y el que le vamos a tener. Lo digo porque al inicio de este punto de orden del día la alcaldesa ha leído en la memoria, además lo ha leído en la memoria, la verdad, ha leído que los principios inspiradores del presupuesto son idénticos a los de los ejercicios anteriores. Moderación, responsabilidad en el gasto y realismo en la previsión de ingresos, principios indispensables para cumplir la estabilidad presupuestaria. Por eso queríamos que hoy la alcaldesa nos va a contestar a dicha pregunta. ¿Va a cumplir este principio y lo va a cumplir como lo exige la ley o va a realizar alguna modificación muy sustancial durante el año de vigencia del presupuesto? Y por último decir que puede ser un pequeño error pero que el estado de ingreso es de 1.810.556 y el estado de gasto es de 1.805.333. No es igual, y la secretaria lo diga porque seguro que eso tiene una respuesta muy coherente. No hay error. No hay error. Son distintos, no son iguales como el ingreso a gasto, aún hay ningún tipo de problema en eso. Vale, pues gracias por su voto. Y nada, nos queda de que nos conteste la alcaldesa por escrito o verbalmente y en esa última pregunta que he hecho sí me gustaría que nos contestara por verbalmente porque eso puede motivar nuestro voto. La verdad es que algo muy sustancial en este presupuesto que eso también me dice nada. La pregunta se dice qué es lo que cree que se va a hacer muy sustancial en este presupuesto. Es que no lo sé. No sé qué te voy a responder porque es que no han dicho nada. No, no he dicho nada. No, no sé qué. Y creo que no le entiendan por eso. Bueno, no tiene tanto derecho. Y qué bonita tiene más. Al respecto de que los gastos y los ingresos no tengan la misma cuantía, me imagino que es lo lógico porque si cuadrada perfectamente ahí es cuando deberíamos de pensar que hay algo extraño, ¿no? Equiparar una cosa y otra es lo raro. Me imagino que tiene que ser así. En el tema de que estuvimos reunidos cuatro horas aproximadamente viendo los presupuestos casi te tienes que felicitar porque yo en estos cuatro años anteriores cuando un año siempre tuvimos cuatro compañeros pero los tres anteriores que estaba yo aquí sola en ningún momento se me reunió a mí ni una hora ni cinco minutos ni, vamos ni intención para ver los presupuestos. Yo como yo podía me iba averiguando me lo iba viendo y así que ya te digo que estamos para felicitarlo que hubiéramos tenido esta reunión. Al respecto de los presupuestos pues sí como nos ha dicho esta alcaldesa el presupuesto es igual que siempre más o menos pues sigue la misma línea y nosotros pues vamos a hacer una crítica como venimos haciendo normalmente cuando llega la hora de los presupuestos. Hoy ya hemos tratado uno de los puntos primeros que era el tema de la plantilla lo que hemos estado tratando la LPD y como hemos visto pues nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha estado ocurriendo aquí en este presupuesto pues evidentemente este también va incluido en la LPD así que podemos decir que ya lo hemos valorado anteriormente. Vemos como este presupuesto vuelve a ser un presupuesto que brilla por la ausencia de ser un presupuesto social que tenga un enfoque social. Aquí están los gastos las inversiones tenemos los cubiertos los gastos de personal los dueldos pero vemos como hemos estado siempre denunciando que efectivamente no hay ningún enfoque social evidentemente no tenemos un gran presupuesto y una parte muy importante se la llevan las nóminas pero también hay otras muchas cosas que sí se podrían anular y sí podría dar un enfoque más social. Vemos como nuevamente los gastos culturales los vemos un poco elevados y esto sé que lo que nos van a responder es el que me es quien lo diga está diciendo que no quiere que gastemos en cultura eso es lo que decimos mucho menos que estamos hablando lo que estamos diciendo es que se pueden hacer actos culturales se pueden hacer actividades culturales y se le puede dar también una vía de escape de ese dinero hacia otro sentido culturalmente porque aquí lo que realmente vemos es que si hay gastos culturales y hay mucho dinero destinado a ello pero creemos que está realmente gastado en fiestas y cobertas y demás porque podemos ver como en el tema por ejemplo de la biblioteca se gastan escasamente 600 euros y creo que además de ahí se pagan algunos temas de actividades o sea que no está destinado directamente a que esa biblioteca que aunque no estemos obligadas a tenerla que existe que está muy bien que es una cosa importantísima porque antes los niños no sabían dónde iría y aquí vienen niños a consultar se pueden poner en internet en datos de las cuentas que no sé yo por qué tenemos que denostar en este sentido el tema de la biblioteca tenemos que darle un auge tenemos que incrementar la compra de libros que creo que es bastante escasa también podemos ver como anteriormente por ejemplo se le hacía sus interrupciones a las asociaciones por ejemplo la asociación cultural esta que tenemos aquí en la casa de México García Lorca no recibe un tipo de subvención las asociaciones de mujeres esas asociaciones de mujeres que anteriormente se le ha dado algún tipo de colaboración económica no sé exactamente cuál era la cuantía pero sí sé que se participaba de alguna manera ¿qué es lo que ha ocurrido desde que se participaba hasta que se dejó de participar? ¿qué ha pasado ahí para que antes sí se le diera alguna subvención y ahora no se le dé nada? como hay poco presupuesto realmente hay algo que no molesta cuando vemos que se gasta un dinero en ciertas cosas porque se dejan totalmente descuidada a otras como es cuando se hacen algunas actividades un poco de temas esotéricos temas de constelaciones que son una serie de actividades que yo respeto totalmente pero la veo un poco muy particulares de las cuales se benefician muy pocas personas son cosas muy caras y de hecho facturas de mil euros de mil euros de constelaciones un fin de semana o de un día eso le costaba al ayuntamiento eso mil euros a mí me daba peligroso saber esas facturas a no ser que hay gente que lo está pasando muy mal y a lo mejor no tiene ni 300 euros para pasar entre ellas aquí me daba mil euros como hacer una actividad con un grupo muy reducido de personas muy reducido podemos ver cómo tenemos esos servicios públicos que están totalmente privatizados y los cuales nosotros estamos siempre denunciándolos porque el PSOE parece que critica a la derecha critica al PT critica a Rajoy con el tema de las privatizaciones de los servicios públicos y aquí no solamente no tenemos absolutamente institutos privatizados sino en manos de las empresas en esas empresas que tienen un ánimo lucrativo que ese ánimo lucrativo únicamente se puede conseguir cuando alguien trata de darle menos calidad a los servicios por eso nosotros denunciamos constantemente este tema nosotros lo que queremos es que se den servicios públicos de calidad no necesitamos que esos servicios públicos repercutan de una manera extraordinaria económicamente pero si lo tienen en empresas y se lucran ¿por qué no somos capaces de hacerlo nosotros? ¿por qué no se gestiona desde el ayuntamiento? ¿por qué no se hace? además cada vez que tenemos la oportunidad de poder privatizar algo lo hacemos hemos sido pioneros pioneros en la privatización del cementerio y eso realmente es que no tiene mucho trabajo eso no da exacto beneficio ninguno eso es lo único que podía dar era alguna renta más que otra cosa nosotros hemos recogido en estos últimos días el compromiso real de nuestra cadena de que por fin se va a crear esta bolsa de trabajo que tanto tiempo llevamos nosotros solicitando que nos llevara a nuestro programa nuestra cadena que ya nos lo ha dicho de la cinta y que nosotros la hemos demandado constantemente parece que ya tenemos ese compromiso de nuestra cadena lo que ocurre es que una bolsa de trabajo sin una partida económica de la que la me espalde no tiene sentido eso no significa entonces aquí también vemos como no existe ninguna partida económica asociada a resistencia posible de esa bolsa de trabajo que parece ser que sí que nuestra cadena nos va a hacer el próximo y voy a entenderlo un poquito más con el tema de la bolsa de trabajo porque como fue algo que presentamos hace tanto tiempo no me había detenido a ver exactamente cuál era el problema el problema parece que aquel es legal esa legalidad parecía que se recogía en un tema acerca de que evidentemente no se puede eximir la participación a nadie porque pueda vivir o esté embalonado en un pueblo que ese requisito decía que aparecía como decimos hace tanto tiempo realmente no nos habíamos decidido a ver exactamente cuál era entonces hemos rescatado la bolsa de trabajo que presentamos y nos hemos puesto a averiguar en dónde se encontraba ese punto entonces cuando uno hace una bolsa de trabajo social que es una bolsa de trabajo social lo que no se puede poner como un requisito imprescindible es que se esté impardonado en esa localidad claro que no eso no puede ser eso es ilegal lo que sí es contestar el asentamiento cuando se hace una bolsa social en este caso es valorar con los puntos que estime conveniente algunas circunstancias como es el caso del vivir en banderón eso es totalmente legal eso es totalmente legal y nosotros lo que tenemos recogido en esa bolsa de trabajo posiblemente a los más que a los alcaldesas no se la ha leído porque no ha estado incluido nunca en ningún punto en el orden del día de ningún pleno paso a leer y te lo paso para que lo veras tú con tus propios ojos por estar empadronado en el municipio de Valdezupio con una antigüedad de al menos un año y no haber prestado servicios mediante contrato laboral en este alentamiento puntuación cuatro y máxima cuatro o sea es una forma por la cual nosotros podemos dar prioridad a las personas que están viviendo en Valdezupio pero no estamos cometiendo ninguna igualdad absolutamente ninguna entonces yo me he traído algunos ejemplos de la alcaldesa parece que no se creía mucho cuando yo le decía que se estaban aprobando bolsas de trabajo entonces me traigo tres ejemplos me he traído el ejemplo de 14 de diciembre de 2015 que aparece publicado en el Vox por el cual María Ángeles Blanco López alcaldesa presidenta del departamento de la ciudad de Borja de la ciudad que debe de conocer que debe de conocer porque es alcaldesa de los PSOE y también diputada acaba de comunicar a través del POP que se va a ver se pasa a leer aprobó la pasaprendadora del proceso para la creación de una bolsa de trabajo de diversos puestos del ayuntamiento de Uruguay por aquí tenemos un ejemplos aquí tenemos otro del ayuntamiento de Lacha el cual también es con fecha 23 de noviembre de 2015 ha aprobado una bolsa de trabajo y el cual pues también parece que aparece el tema de estar impadronado por supuesto que lo que hace es dar una valoración porque tiene la posibilidad del ayuntamiento de poner una base y de dar puntos es legal es totalmente legal otro ejemplo yo no sé por qué me decía el ayuntamiento de Fuertebaquera lo que me ha hecho es una modificación lo que tengo aquí en mi mano es la incursión que se ha hecho en los últimos días que lo podemos encontrar desde la página o en el ayuntamiento del Fuertebaquero de sus compañeros tres pesos una bolsa de trabajo también y también te lo voy a pasar para que veas que no miento tiene fecha del 31 de julio de 2015 y en él también aparece reflejado el tema del certificado del padrón que también por supuesto aparece con puntos o sea que el tema de la filialidad parece que ya está subsanado y hombre yo por supuesto estos datos que yo estoy dando seguro que lo van a confirmar pero te lo digo de que son reales y que te ruego que próximamente los tengas en cuenta y podamos ofrecer satisfactoriamente esta bolsa de trabajo que hace ya unos meses presentamos en el siglo XX y por último pues de esto aquí también te he preguntado si se había entregado a las personas que estaban con debilidad de inclusión social estas personas que son beneficiarias del banco de alimentos si se les habían dado ya esas cestas de alimentos frescos que aquí se nos dijo en el último enero cuando nosotros presentamos una moción en la cual solicitábamos a todos los concejales la relación de la indemnización que se cobraba cada uno de ellos para que se comprara el alimentos frescos a las personas que estimara la trabajadora social y se nos dijo que no porque eso ya se hacía desde el ayuntamiento desde hace 8 años cuando yo he preguntado si esa cesta de alimentos frescos se ha hecho se me ha contestado que sí me he preguntado que llevaba esa cesta de alimentos frescos que claro nosotros en nuestra moción nuestra cesta pretendíamos que llevara alimentos frescos como carne de higado de higuridad ¿no? lo que se tienen siendo los alimentos frescos entonces cuando me he preguntado si se me había entregado que se me había contestado que sí y me preguntó que llevaba esa cesta que se me ha dicho que lleva una tripa de choques chorizo salchichos y una carne más de cago ¿no? pero que era aparte de lo normal sí bueno aparte de lo que lleva habitualmente de lo que se da desde el banco de alimentos entonces entonces me gustaría que se tuviera en cuenta esta petición nuevamente y la petición lo que nosotros me gustaría es que se tuviera en cuenta como la creación y la posibilidad de que ahora que estamos haciendo los presupuestos se hiciera una partida con algún dinero para que se cubriera estas necesidades que aunque parece que a a algunos le ha producido un poco de grifes demás en algunas ocasiones es necesario es muy importante entonces nos gustaría que se tuviera en cuenta este punto que lo vemos muy importante si quieres te paso todo el amor a ti ¿estás terminando? sí qué triste es crear la red política con la gente que realmente habrá pocas pocas pero hay que lo necesitan ¿cómo se le da la vuelta a la cosa? primero con los presupuestos hombre que nunca que no sé que querrán que hagamos más con los presupuestos se puso un banco en donde se dijo que todas las personas que quisieran hacer una propuesta que quiera el ayuntamiento que quiera para tener el banco nos hemos reunido con ellos hemos dicho partida por partida partida por partida al final no se han enterado pero es que resulta es que la oposición está elegida por el pueblo y además no solo eso sino es que la oposición tiene que trabajar yo no le pido a nadie que trabaje ni el 25 de diciembre ni el 24 si yo trabajo ese es mi problema pero sí los demás días cuando han tenido el presupuesto se han tenido de caer punto por punto porque yo he estado en la oposición y me lo he leído y unas veces habré dicho unas cosas y otras veces habré dicho otras pero es que aquí la oposición que tenemos por mucho que le hagamos nunca va a estar satisfecha de nada porque no miran el bienestar de este pueblo lo único que miran es que se tienen de oponer porque son oposición pero no hay ni tan solo una propuesta ni una en ninguna partida del presupuesto de este ayuntamiento que beneficie a nada mirad cuando dice de esotérico y habla de constelación es que ni siquiera sabe eso lo que es aquí no hay nada de lo esotérico aquí son subvenciones que vienen por parte de la Diputación de Granada para unos proyectos que se hacen y se pagan por mil doscientos quinientos y se pide la subvención a la Diputación y el Ayuntamiento colabora que eso ya lo dije en otro pleno en casas que se les olvida porque siempre tienen la misma historia siempre hablan de lo mismo no hay una propuesta coherente para trabajar y cambiar nada nada propuesta coherente se hace cuando estamos todos reunidos y se puede decir en esta partida ¿por qué no creéis que pusiéramos esto para desarrollar lo otro? así es como se hace y así es como trabaja la oposición cuando se le da la posibilidad de sentarse con este tipo de gobierno y con la secretaria y punto por punto en el presupuesto ¿eh? punto por punto se dice que usted se va a gastar así es que como no hay argumentos tienen que inventar esos argumentos esos argumentos vacíos y en donde no saben o no quieren exponer la realidad ese es el problema que tiene la oposición del Ayuntamiento de Valderrubio en donde siempre sacan a reducir lo mismo ya lo dijo la otra vez la cultura ahora el esoterismo pues mira es que son subvenciones de la Diputación de Granada a las asociaciones de mujeres se trabaja con ellas a través de la Diputación de Granada con esas subvenciones y con otras por lo tanto a la Asociación de Fuergos que está aquí en el pueblo y con la Diputación de Granada no tiene posibilidades de acercarse a ella porque no hay una subvención específica para deporte se hacen desde este año y que es lo que pasa con las demás asociaciones tienen que presentar un proyecto en la Diputación intentando la subvención y este Ayuntamiento le dejan un local a todas paga la luz los vecinos de este pueblo de este pueblo pagan la luz pagan todos los gastos que tiene el local para que para que estas producciones estén haciendo las actividades que estamos haciendo evidentemente contamos con ellas siempre porque tenemos un grupo en donde cuando hay alguna actividad por parte de este Ayuntamiento y por parte de la Diputación de Granada se les llama para que participe al igual que se pone toda la programación en el Facebook y en los grupos que tenemos y en el pueblo en la madresina y en donde sabéis que ponemos toda la provincia entonces aquí de verdad es que tienen poco que aportar a este pueblo y a este presupuesto que aprobamos como muy importante muy importante y ya lo he dicho anteriormente y por lo tanto esta llamada que me la he dicho porque siempre es lo mismo siempre es igual es lo mismo siempre no cambia nada es que no espero tampoco que haya ningún cambio es verdad que los hemos convocado se podían podían por lo menos decir bueno eso hemos conseguido pero no encima lo critican critican que nos hemos reunido con ella entonces es que no es que no es otra cosa de vosotros nada más que esto lo de las cestas lo de las cestas de la Navidad se ha dado muchísimas cosas muchas muchas hasta la exclusión social en donde realmente aquí se han aprovechado tan solo 17 familias 17 de la exclusión social los demás lo han rechazado porque se han ido a trabajar se han ido a la aceituna y por suerte hay campañas en este pueblo que es que quieren es que quieren llevar a términos no sé qué clase de términos como eso de dar los valles para ir al supermercado que menos más que no se aprobó es que no se aprobó esa vergüenza esa beneficencia de la que habla siempre izquierdo ha ido al partido de izquierda la beneficencia lo que hay es que trabajar y dar trabajo y evidentemente lo de la bolsa de empleo tres años llevo diciéndole a la secretaria de esta yo también que queremos una bolsa de empleo para los desempleados que quieran trabajar en este pueblo porque tampoco no es que todos los desempleados quieran trabajar no hay algunos que quieren cobrar también es muy triste que yo lo diga evidentemente pero algunos no quieren trabajar tan solo quieren cobrar y se mirarán se mirarán lo de la bolsa de empleo que yo me llevaba en mi programa electoral y se mirarán si legalmente se puede hacer aquí no lo dice en izquierda unida y el partido socialista ni ciudadano si legalmente se puede hacer lo dice la secretaria pero nada y luego si con el informe de la secretaria si es legal o es irregal nos tiramos avante o lo hacemos volveremos con el informe en contra de la secretaria o con el informe a favor de la secretaria pero lo que hayan hecho otros ayuntamientos y como lo han hecho yo no lo sé llevo tres años aquí levantando una bolsa de empleo que es ilegal y hay forma para hacerla legal y lo tendrá que decir la secretaria de este ayuntamiento que es la que hace los informes no hay nadie más que haga los informes nosotros estamos aquí para trabajar para otras cosas quizás no políticos los informes políticos y si es legal o no es legal siempre siempre en este ayuntamiento lo hace la secretaria no tengo ningún informe externo que diga nunca lo contrario de lo que ha dicho la secretaria a lo mejor mañana pues no lo hacemos caso a la secretaria y decimos que nos vamos a tirar y ella advertirá que ese es su trabajo advertirá de lo que se está haciendo es legal o es ilegal así y a verte seguro que es legal o no se puede hacer o ella cree que no se puede hacer otra cosa es que nosotros digamos siendo ilegal y teniendo el informe en fondo la noturamos a la gente así de aquí te agradezco que hayas adoptado esto evidentemente pero lo vamos a comprobar lo vamos a comprobar todo no te quepas la menor duda y si se puede hasta en una bolsa de trabajo donde la gente del pueblo pueda trabajar este ayuntamiento va a atender aunque yo hasta ahora no lo he conseguido igual mañana para la secretaria la estudia y dentro del informe en contra que tengo y de lo que presentaste y la última vez a lo mejor estudia otra posibilidad y es posible ¿por qué no? puede haber posibilidades que no hay y si están ahí habrá una bolsa de trabajo para el que quiera trabajar o para el que quiera trabajar bueno yo quiero preguntarte ¿cómo se llama cuando tú has dado los vales? ahí ya no se llama beneficencia ahí no se llama vergüenza tú has dado vales se los has dado de aquella manera como tú decías de esa manera injusta que si le caía bien a esa persona te daba esos vales ¿cómo se llama eso? a mí me gustaría saber y escucharlo de tu boca porque tú has dado aquí durante muchos años vales lo sé y creías que a lo mejor nos subestimas totalmente a la oposición porque como no existíamos hasta hace unos años ¿te crees que todo lo que hayas hecho de vida para atrás nosotros no sabemos nada o no nos vamos a enterar? tú has dado vales la gente ha ido con vales al supermercado al otro supermercado yo lo sé yo lo sé ahora dime que eso no lo has hecho ahora dime ¿cómo lo vas a llamar a eso? ¿cómo se llama eso? esa es beneficencia esa de la que tú te das cuenta de la que nosotros le hemos dado dignidad porque no era beneficencia era socialidad ahora quiero que me dé una explicación al respecto de eso cuando me estás hablando de que no todos la gente del pueblo quiere trabajar porque no todos quieren ir a trabajar estás llamando flojo a los vecinos y vecinas que yo entiendo eso porque es que ahora lo has reiterado otra vez otra vez has vuelto a decir algo al respecto porque es que luego todo el mundo no quiere ir a trabajar es que luego la gente no viene a trabajar hombre por favor no vendrán a trabajar los que tengan otras cosas que hacer porque estén trabajando por cualquier motivo pero decir que la gente que es que no está trabajando en el pueblo es porque no quieren venir a trabajar a eso eso sí que se le pone un nombre nada más no me ha respondido al respecto de esas cestas que decía de alimentos frescos que repartían yo no he visto que me haya contestado al respecto aquí se dijo en muchas ocasiones cuando presentamos la misión que se hacía todos los años todos los años se hacía parece ser que se hacía y ahora este año en esa cesta de pronto entre carne fresca alimentos frescos verduras y frutas aparece una marca de chofer a ver si me lo puede explicar la alcantesa demuestra que aquí se ha dado un nuevo que lo demuestra que no hay de verdad de dar risa porque no tiene argumento y se ve inventado sobre ganar aquí nunca se han dado ningún mal eso lo hacen ellos y lo propusieron ellos que se llaman de izquierda que no saben que están en el centro en la izquierda en la unidad popular en la izquierda unida o verde o en la socialista alternativa por este pueblo o para la gente no saben a dónde están están totalmente perdidos y entonces se inventan esas cosas en donde que demuestren que aquí se le ha dado ningún vale a nadie cuando demuestren que se le ha dado algún vale a alguien entonces yo aquí pido pero jamás aquí se le ha dado ningún vale a nadie aquí se ha trabajado siempre con los servicios sociales y los servicios sociales son los que organizan el dinero entre las prestaciones que este ayuntamiento pide cuando tiene un informe desde la diputación de Granada y es la que organiza dependiendo de la familia ese dinero los servicios sociales de este pueblo que están para eso y que la diputación los manda y se le paga a la diputación por lo tanto ellos siempre van a hacer la misma política no hay otra por nosotros que hagan se les dio en la cesta de Navidad se les dio garbanzas lentejas habichuelas azúcar salsichos chorizo judías merocotón azúcar yo no sé más qué más que se le va a pedir ella tiene la lista porque mi vida es que se le va a pedir todo el pueblo que seca todo el pueblo que se metió abajo a donde tenían mal los alimentos y le abrimos para que los vieran y anotó punto por punto todo lo que la cesta llevaba llevaba leche entre otras cosas yo no llevo esos temas los lleva el concejal y el concejal tuvo la amabilidad de hacerle que pasara porque ella se lo pidió y como no teníamos nada que ocultar y que viera todo lo que se iba a repartir pero nunca con vale haciéndolo a la gente que vaya a poner vale al supermercado porque qué bueno han sido que han dado los 75 euros del pleno ¿a quién se lo van a agradecer eso? ¿a quién? a PSOE a Izquierda Unida así es que hay gente que cuando no tiene ni lo mínimo es que cuanto más publicidad se le dé y ellos quieren hacer política de eso esa política tan rastrera ¿eh? que quieren hacer respecto a la hambre que tengan las personas el día 24 los días que se juntan las familias pero que es que es bochornoso si estamos aquí con los presupuestos y saca la fecha de la Navidad que hemos repartido que eso jamás se ha dicho de este pueblo si es que eso jamás se ha dicho y se le ha hablado a toda la gente que ha venido y que sabemos consciente de que lo necesitan con el informe de la trabajadora social y que cuando ha habido una necesidad y se han dirigido a la trabajadora social la trabajadora social ha venido a este ayuntamiento y de la partida que hay se le ha comprado alimentos pero no el ayuntamiento ni han ido a ellos con ningún vale a través de los servicios sociales entonces ¿de qué me hablan? y que justifique que realmente no vale que ha habido aquí en este pueblo nunca ha habido vales y no va a haber nunca mientras que a mí el cuerpo me haga sombra nunca va a haber vales en este pueblo la beneficencia y las cartillas de racionamiento se acabaron cuando Franco y Franco hace ya muchos años que está muerto y no puede salir de donde está le pusieron una lápida que aunque reviviera seguro que demoría el planeta porque este no iba a poder levantar también es que estamos en un presupuesto y dirás ciudadanos de Valderrubia hasta donde hemos llegado a querer hacer política de las cestas de la Navidad para mí es vergonzoso y siento vergüenza ajena vergüenza ajena de estar aquí deteniendo una cosa tan sensible como es el hambre de los ciudadanos de algunos otros tienen más otros tienen menos otros tienen una importación pequeña y van su sustento pero a coches no sirven aquí hemos venido a probar los presupuestos que ellos no los van a probar nunca los van a probar y tienen especialistas por otro sitio para poder decir que no aún fue un supuesto que había un equipo para trabajar para este pueblo pero gracias a los ciudadanos de este pueblo que nos ha dado la mayoría para que salga esto adelante y podamos trabajar con el mismo aintro y la misma ilusión que hemos puesto durante todos estos años vamos a continuar porque somos un equipo que trabajamos por y para el pueblo y ya los demás pues se van a inventar cualquier cosa para no aprobarlo eso está bien ya está pero esta es la finalidad de verdad de vergüenza ajena que tienen así que la intervención la vamos a cerrar ya y vamos a aprobar este presupuesto no harían ya no harían yo quiero hablar del presupuesto en el presupuesto señora de ciudadana usted tuvo cuatro horas con la secretaria en donde usted podía haber hecho todas las preguntas que tuviera respecto a los puntos que usted no viera bien así que ahora vamos a pasar aprobar no yo soy el presidente de mi me ha estado callada en silencio y escuchando todo el mundo usted por respeto debería permitirme una pregunta presupuesto presupuesto yo no hablo del presupuesto yo precisamente le puedo decir que he estado muchos días los que he podido y el tiempo que le he podido dedicar usted no puede decir que no nos trabajamos porque creo que la intervención que yo he hecho y el estudio que he hecho para defender la postura ciudadana que le he dedicado mucho tiempo el que he podido no lo habríamos tenido más tiempo a poder defender con dignidad eso se lo quiero decir que lo hemos trabajado y si usted dice que existe un bando en ese bando hay dos mil y cinco habitantes ¿ha venido alguien a presentar alguna propuesta de los dos mil y cinco habitantes pues me alegro que ya tenga gente porque en el 2015 nosotros presentamos una no solo yo personalmente como me habéis revelado desde el público yo hice una alegración a los presupuestos una y creo que otra más toda alegración a un presupuesto con dos mil habitantes me alegro que ya las personas pero que también le vuelvo a repetir que nosotros le pedimos un borrador el día 10 de noviembre por favor secretaria tome nota para poder participar y le estamos haciendo propuestas yo en el primer que he hecho indirectamente he hecho propuestas y a su mismo tiempo preguntas en el tiempo en la medida que he podido obtener desde hace dos días que vi el presupuesto y vamos a hacerle más propuestas y más alegaciones en el periodo de alegaciones lo vamos a trabajar y le he hecho varias propuestas y le he hecho muchas preguntas que usted no ha contestado a ninguna a ninguna pregunta porque creo que he hecho una intervención con bastantes preguntas y el público está aquí y usted no ha contestado ni una sola pregunta de las que he hecho espero que lo haga por el tiempo y propuestas también le hemos hecho como incluir un puesto de limpiadora si no existe que sea un puesto estable de una sola persona que trabaje y tenga una seguridad y una garantía y no repartir mi serie aquí dos meses aquí dos y aquí cinco hemos hecho propuestas alcaldesa pero usted no la ha entendido o no la ha comprendido también hemos dicho que porque hay un puesto compartido con Pino Puente que sería innecesario que haya tres personas que analizan esas funciones sería un ahorro para el presupuesto también hemos hecho una propuesta que las asociaciones puedan tener una subvención al igual que la asociación de fútbol que es muy lícito le hemos hecho propuestas alcaldesa y le vamos a hacer más propuestas en estos quince días entonces usted no puede decir que no trabajamos los presupuestos porque usted falta a la verdad yo le he dedicado el tiempo que pongo para defender mi postura con dignidad y solamente le pido que contesto para todas las preguntas si no quiero ir por escrito gracias usted falta la verdad cuando dice que lleva dos días con los presupuestos no, no, que llevo tiempo estudiando por favor secretaria ¿de cuándo se le hizo la notificación? seis días entonces mucho más que lo he dedicado todo el tiempo que he podido alcaldesa mucho más que lo he dedicado a la secretaria cuánto tiempo le ha dedicado a hacer el presupuesto y usted quiere que entre ahora nosotros que no somos técnicos no lo estudiamos casi setenta folios de verdad es increíble que usted diga eso ¿cuánto tiempo le ha dedicado a la secretaria al presupuesto? muchísimo tiempo y ustedes como dicen muchísimo tiempo y nosotros seis días y lo he dedicado con dignidad a hablar y va a hablar sobre el presupuesto esto es presupuesto lo que le ha hablado y yo le dije que ya es el repetitivo no repetitivo es que no contesta la pregunta usted no contesta porque no sabe contestar porque no sabe contestar ni las preguntas de la base de ejecución del presupuesto son cerca de sesenta folios si lo lee usted pues yo casi me lo lee de usted así que usted tiene la obligación de leerlo y contestarla y le he contestado sobre una pregunta de la base de ejecución y usted no contesta porque no se lo ha leído ese es su trabajo ese es su trabajo al igual que yo tengo el mío que es hacer los presupuestos y ahora tengo yo ahora tengo yo la que se le ha dado la ha aplicado y es usted la que no ha trabajado el presupuesto porque ha tenido suficientemente tiempo la base de ejecución del presupuesto en la base de ejecución del capítulo tercero ¿sabe usted la votación presupuestaria que hay? no voto en contra del presupuesto no lo ha estudiado usted no sabe usted no lo sabe usted no lo sabe no sabe contestar al presupuesto en contra voto perdón voto en contra es que no está usted lo que tiene que estar no, sí estoy contestándolo y usted no contesta a la base a la base a la base a la base de ejecución del presupuesto partí de los terceros ¿se lo sabe usted? estudios y a favor estudios y voto en contra el secretario es que como está alcaldesa primero que está cuando voto en contra hay que tratar yo no me gustaría tomar la palabra porque aquí se me ha injustado se ha terminado se me ha injustado yo no me gustaría necesitar todo el mundo un año nuevo se me ha dicho que yo me he dicho